Hola, 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 buenos días, buenos días Les saluda Juan El Zurdo Estrada Suscríbete a mi canal, apóyeme con un like Vamos a recorrer Ida a mi trabajo, son las 5.20 de la mañana Y aquí vamos, sembranito Aquí vamos, rumbo al trabajo Como dicen en Estados Unidos Vamos por la papa Y aquí en México que se haga la machaca Ahí escriben que en medio quede un poquito torcido Pero pues voy manejando y no puedo llevar el teléfono en la mano Y aquí vamos señores, rumbo al trabajo Son las 5.20 de la mañana y pues está solo aquí todo Y vamos saliendo de fraccionamiento donde vivo Luego al trabajo Ya me pido el cinturón Ya me pido el cinturón esta troca Y uso el cinturón, si no va a estar pilla y pilla Aquí en Matamoros, aquí en Matamoros somos gente muy trabajadora Gente humilde Aquí en Matamoros hay muy buenas manos de obra Por eso las asquiladoras vienen y buscan acá todo lo que es la frontera Toda la frontera de la República Mexicana Porque aquí la mano de obra es muy buena El problema es que es muy mal pagada Aquí ganamos poco, no ganamos mucho como en Estados Unidos o en otros países Ganamos un poco sueldo Pero que mal hacemos, tenemos que trabajar para comer Porque si no no comemos Ya lo que cae es bueno Pero aquí hay que trabajar No hay más Aquí hay más mandamos Hay que chingarle Hay que chingarle Como se dice por ahí Y no comes Si no comes Digo perdón Si no trabajas no comes Aquí es esto Aquí seguimos Aquí seguimos con ustedes Y como les digo Aquí en Matamoros Hay muy buena mano de obra Hay gente que si es medio flojita Pero Todos somos chambiadores Aquí en Matamoros Le buscamos Le buscamos Y hay que encontrarle Sale Y este Ahí les doy las gracias A la gente que se ha inscribido a mi canal Si hay más gente Siguen haciendo No pasa nada No cuesta mucho Eso no cuesta Apúntate ahí Ahorita Aquí vamos por esta avenida Ahí traigo un rechillido De mi banda De mi troca Anda a mí De la troca La banda Y no me echamos lubricante Pero aquí seguimos Aquí vamos por esta avenida Y yo entro A mi trabajo A las seis y media De la mañana Salgo a las siete de la tarde Trabajo doce horas y media Pero que mal hacemos Pero si descanso bien Bien padre Trabajo en un se jueves Descanso bien Estado y domingo Ahí estoy en la casa Descansando Ahí en el vale Y si me busco otro jale Nada me pa' que Ahí estamos los mexicanos Pero así hay gente Que tiene otro trabajo Tiene dos o tres trabajos No les quise grabar No les quiero grabar Todo el trayecto De mi trabajo Porque está un poco largo Me los voy a llevar Por partes Por partes Ahorita Voy a entrar A lo que es el Freedway Más alandito Ah no verdad La avenida Laura Villar Aquí no hay Freedway Como en Estados Unidos Voy a entrar A la avenida Laura Villar Pero ahorita Un rato más Voy a llevar Aquí la avenida Esta es la avenida Taramara Hay algo todavía Aquí encharcado Agarra la avenida Taramara Aquí Y vamos Todavía manejando Luego al trabajo 12 horas Trabajadas Señores El encerramiento Está encerrado En la empresa Pero que más Tenemos que trabajar Que más Hacemos Que más Mandamos Como lo dije En otro video Yo soy Un poco Vergonzoso Para hablar Un poco Penoso Tímido Muy tímido Pero pues Tengo que perder Esa timidez Esa vergüenza Esa pena Hablar Adelante De una cámara Ahora todavía Lo hago escondidas Como dicen Por ahí Está escondido Sí, sí Estoy escondido Porque me da vergüenza Esa pena Pero yo sé Que lo tengo Que perder Todo eso Todo eso Lo tengo que perder Y como le dije Ahorita Un rato más A los que Suscribieron A mi canal Gracias Por suscribirte A mi canal No puedo Ni pronunciar La palabra Ellos Que son Muy penosos Ya de aquí Para allá Ya les voy a grabar Todo lo que es El camino Para que no Se haga un poquito Más Aquí vamos a entrar A la avenida Esta es la avenida Tanamogal Esta es la avenida Cantinflas Esta es la avenida Cantinflas Ya me ubico El semáforo ahí Esta es la avenida Cantinflas Está a un costado De lo que es La avenida La Auroviar Ahora vamos a entrar A lo que es La avenida La Auroviar Aquí se puede Un poco más Revisito Para No ir a matar El trabajo No creen Que traiga Una troca Muy acá No 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 Soy pobre No soy De No soy De dinero Soy pobre Bueno Pues no tan pobre Pero si soy Pues gente Con la necesidad Como toda gente Que tiene necesidad De trabajar Mi troca Es una Sky 2005 O sea No es una troca Muy reciente Pero se defiende Como quiera Todavía tiene buena Buen despegue Perdón Aquí ya Estoy viendo Más tráfico Porque Estaban Son las 6 O allá Donde venía Aquí hay un poco Más de tráfico Ya la gente Que va al trabajo La avenida La Auroviar Se pone Más llena Cuando Son como A las 6 6 15 En la mañana Gente que va Ya Lleva tarde Al trabajo Pero va Con las prisas Yo paso Me vengo Temprano Pero salgo Temprano De mi casa Para no batallar Si era No agarra Mucho tráfico Perdón No agarra Mucho tráfico Y llego Llego A tiempo Llego tranquilo No llego Apresurado Pero ya La salida También Te pone El Huello De botella Como se dice Mucho tráfico También Gente que salen De las fábricas Toda la gente Casi junta Y se hace Mucho Mucho tráfico Aquí ya Vamos a entrar Lo que es La avenida La Auroviar No hay Perdón La disculpen Aquí lo que La avenida La Auroviar El Freedway De Matamoros Freedway Ando un poco Prosecón De la garganta Así como Ustedes me siguen Yo también Sigo a mucha Mucha gente En YouTube Sigo a Yulay Sigo al viejón De aventuras del oeste A sus hijos También nos sigo A Yulvi A la India A la India ¿Cómo se llama? A la India No sé cómo se llama Pero ahí también Sigo a varios Sigo a varios Me gusta mucho Ver los videos Y tengo que ir Aprendiendo De ellos También Aquí entramos A la avenida Al lado Y hace un poco Más tráfico No mucho Pero sí Va a haber Un poquito Más tráfico Disculpen Que lo estoy grabando A la mañana Pero querían Que vieran Saliendo De mi casa Rumbo al trabajo A ver Que tanto Hay algo aquí Aquí vamos Todavía Avenida Arruviar Matamoros Tamaulipas México Muchos No Que a Matamoros No voy Porque está peligroso No Matamoros No es peligroso Es peligroso Para el que lo busca Para el que es Tranquilo Aquí andamos No nos metemos Con nadie Y así está Es el rollo No buscas Ni te buscas Ni te buscas Tú tampoco Y estamos tranquilos Soy de una persona Tranquila Yo Respetosa Me gusta respetar A la gente Hay gente Que sigue Es muy agresiva Pero Hay gente Que le busca A esto A merecen problemas Yo no Yo no más Lo que es Yo además De mi casa De mi trabajo Y mi trabajo A mi casa Y los domingos Juego Sosball A ver Subo videos De Sosball Ahí En mi canal También He subido Otros De otros Que sigo También Ah perdón También sigo A este Al payaso Al payaso Brincos Brincos Diera Hasta No sigo Me gusta Este güey Como me hace De reírse De reírse Este cabrón Este Vato Es un chido Pero bueno Ahí Lo sigo Viste Ahí También Subí Un video Y Mientras No me diga Nada Yo Los voy Sigue subiendo Para que Los vieron Ya los vieron Pero Es para que los vean Al brinco Diera No sé Si Pueda subir Un corto De Yulay No sé Si me lo voy A hacer De todos Ponerle Robando Un video No creo Pero bueno Ahí Luego Lo voy a Intentar Aquí ya Se ven Las fábricas Al lado Lo izquierdo Las maquiladoras Se ven Ya Aquí vamos Aquí vamos Casi llegamos De mi destino Mucho dice No Pues no puedes Manejar Con el celular No El celular No llevo Las manos El celular Va puesto Ahí El soporte Ahí va puesto Estoy manejando Con las dos manos Aquí Viendo al frente Hablando Y el celular Va grabando Solo hay Aquí en este puente Aquí en este cruce De peatonal Bueno El puente Ya le pusieron Arriba Pero Lo están Terminando Pero aquí Hace poco Atropellaron A dos muchachas Cruzaron la calle A comprar Aquí en el loxo Aquí al lado derecho El loxo Y este De regreso Pues Ay Las atropellaron A las dos Desgraciadamente Pues fallecieron Las dos Y el responsable Pues no No salió Ah ni modo Ya Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado A cruzar una calle Ver por ambos lados Y aunque Tienen el pase No pases Porque al lado Al otro lado Puede venir el carro A otra vez Velocidad Y te va a atropellar Mejor Pasa cuando la calle Está libre Y tú dices Aquí el hago Y ahí pasas Ahí pásale No te vientes así Porque No te confíes No te confíes Porque Está peligroso Así Bueno Aquí se me atreve un carro Ya Ya voy a llegar Ya le voy a llegar Vamos llegando Aquí Están maquiladoras Maquiladoras Fábricas Gente que viene a trabajar Gente Con mucha necesidad De trabajo Gente de trabajo Gente Luchadora Gente Emprendedora También Gente que busca Asusatar su trabajo Aquí está Una guardería Y en una estación De bomberos O si hay un accidente Aquí Un incendio Aquí Una maquiladora Llegan luego Luego Todo esto Alrededor Mano derecha Mano izquierda Son maquiladoras Ahí no le busques más Son maquiladoras Todas Aquí es la Parque industrial Ciudad Parque Ciudad industrial Hay dos parques Aquí Aquí La ciudad industrial Y hay otro Que se llama Parque industrial Que está Pasa allá Luego los voy a llevar Para allá Que vayan conociendo Para allá También Y aún se llegan Casi Aún se llegan Mi carro Los dejo fuera Para no batallar Al tiempo de salir Claro Que peligro Que me le den un golpe Y aquí No voy a reclamar A nadie Pero aquí Vamos ya Ya vamos llegando Ya vamos llegando Ahí escribe mi voz Todavía no es muy clara Pero Tengo que ir aprendiendo A hablar también O sea Son muy diferentes Mucha gente Que habla bien Hay gente Que pues también Batalla para Hablar Como todos Aquí hay un taxi Que viene Dejar gente Yo ya llegué Aquí al lado izquierdo A mi maquiladora No mía Es donde yo trabajo Ahí estábamos Y yo vengo parando Orillando Orillando Espera un poquito Que se mueva el taxi Para ponerlo Más adelante Hay gente También Hay gente De trabajar Mire Gente que llega Temprano Para no Andar batallando Aquí voy yo Y aquí me paro Y la voy a dejar Aquí me veo Voy a voltear un poquito La cámara No sé si se vaya a ver Se vaya a ver Aquí me conozco No creo que se vaya a ver No creo pero vamos a ver Cómo se mira No se mira nada Saludos Saludos Aquí estamos Aquí estamos Vamos rumbo Estamos aquí Ya en el trabajo No se ve nada No se ve nada Bueno gracias Gracias por ver este video Y Suscríbete a mi canal Mira aquí estoy Más claro Más o menos Luego No voy a dar la cara No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen